Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí y para este equipo de personas que nos están acompañando en este segmento en el que vamos a hablar sobre hacia dónde va el downstream, los retos y el futuro del sector. Quiero iniciar por saludar a Silvia, a Yuri, a José Manuel, que nos acompañan del día de hoy. Vamos a tratar de hacer esto en modo conversado, en la manera de lo posible. Así que con los retos tecnológicos que tiene este ejercicio, vamos a darle inicio a este panel. Un saludo al doctor Lloreda, a Alexandra, a todo el equipo de la ACP que nos han invitado y arrancamos tal vez haciendo una pequeña introducción sobre la importancia que reviste el sector de distribución de combustibles o el downstream. El sector de combustibles es un renglón muy relevante en la economía nacional. En el año 2019 aportó aproximadamente el 1% del PIB, unos 7 billones de pesos en ingresos fiscales se generaron en los impuestos a los combustibles que pagan los usuarios y es el que mueve cerca del 96% del sector transporte. También sirve de fuente de energía para la ejecución de obras de infraestructura, para el desarrollo de varias industrias y la generación eléctrica en zonas no interconectadas que a través de distintos modelos se energizan a través del uso de diésel. Este sector en los últimos años ha tenido avances muy importantes en la formalización de sus agentes, en la mejora en la calidad del servicio y en los precios que cada vez son más competitivos para los consumidores, tema que conversaremos más adelante. Sin embargo, estamos hablando de downstream en el marco de la transición energética, lo cual plantea unos retos muy importantes en términos del aumento en la participación de energías renovables no convencionales en la matriz de generación, pero además con los desafíos que presenta la incorporación de mecanismos de movilidad sostenible que vamos a tocar más adelante. Esa diversificación de la canasta y esa penetración de la movilidad eléctrica en el sector transporte y la inclusión de gas y electricidad dentro de esa matriz de movilidad son escenarios bien importantes a la hora de determinar cuál es el futuro del sector. Yo quisiera tal vez hacer un par de referencias a un documento que se publicó recientemente por parte de la Agencia Internacional de Energía, lo que ellos llaman el World Energy Outlook, que es como el flagship publication de la Agencia Internacional de Energía, y en los escenarios que ellos acaban de presentar el mes pasado de octubre, hablan de que el escenario o la era global de crecimiento en la demanda de hidrocarburos va a tener, digamos, su final en la próxima década. Es decir, nos quedan 10 años de crecimiento y los escenarios adelante del año 2030 lucen bastante distintos a lo que tradicionalmente hemos visto en esta industria. E incluyeron un escenario que lo llamaron el Net Zero Emissions para el 2050, para el 2050, que planteaba unos retos enormes en términos de lo que significa la transición energética y el impacto que va a tener no solamente en el sector eléctrico, en las matrices de generación de energía, sino en el consumo y uso de los fósiles, que es uno de los temas que nos tienen hoy aquí en este panel. Algunas de estas cifras del reporte de ese nuevo escenario de emisiones netas al 2050 hablan de una reducción de emisiones de cerca del 40% al año 2030, con un incremento en la generación de energías renovables de un 75% en la base de generación. Este claramente no es el problema de Colombia, que tiene una base de generación hídrica muy importante y que la introducción de energías eólicas y solares, lo que están aportando es diversificación a la base de esa matriz de generación renovable. Pero sobre todo plantea un desafío enorme en los usos de los recursos. Ese escenario que plantea la Agencia Internacional de Energía habla de que se requiere que un 50% de los vehículos de pasajeros que se vendan de aquí al año 2030 deben ser movidos por electricidad. Si miramos con las cifras actuales, el año 2019, la venta de carros eléctricos en el mundo fue del 2,5%. Es decir, estamos hablando de un salto de N veces lo que actualmente estamos haciendo en términos de generación. Así que, un poco con esos antecedentes de lo que significan esos escenarios de crecimiento de aquí al 2030 y un escenario neto al 2050, el desafío de la matriz de generación, pero el desafío de cómo es el consumo de fósiles. Entonces, quisiera arrancar por hacerles una pregunta y es, de cara a la transición energética, ¿qué cambios relevantes se vislumbran en el mercado de combustibles líquidos? ¿Qué desafíos traerá esta transformación, tanto para los agentes de la cadena como para el mismo gobierno? Yo resaltaría dos temas nuevos que ha ejecutado la administración en los últimos años y es la aprobación de la ley 19.64 del año 2019, donde se promueve el uso de vehículos eléctricos. Esta ley contempla incentivos para el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones. Y la publicación del COMPES 39.43 que habla sobre calidad del aire. Quiero dejar esos dos temas como dos elementos de política y abriría con el director de hidrocarburos que nos acompaña, con José Manuel Moreno, para que nos cuente qué cambios relevantes se vislumbran en este mercado de combustibles líquidos. Vale, muchas gracias, Germán. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial para mis compañeros y para todos quienes nos acompañan en este foro. Bueno, nosotros creemos que hay dos dimensiones muy importantes alineadas con todos estos cambios que está pasando, más bien el mercado, digamos, de combustibles líquidos y todo el mercado energético. Y es el de transición, transformación y adaptación. Ahí hay, digamos, unas tres dimensiones que son importantes en donde nosotros como reguladores y como agentes del mercado vamos a tener que trabajar y empezar a entender cuál es nuestro rol. ¿A qué voy con esto? En particular, en el sector de distribución minorista, por ejemplo, de combustibles, ese negocio tradicional de distribución de combustibles líquidos ha venido cambiando con la incorporación de, por ejemplo, el gas natural vehicular, próximamente con la incorporación del gas líquido de petróleo como un nuevo energético. Y bueno, ya cambios que hemos visto en particular con los puntos de carga eléctrica. En ese sentido, el negocio de distribución minorista tiene, por ejemplo, un reto de incorporación y adaptación a estas nuevas tecnologías que desde el gobierno nacional lo hemos entendido como, digamos, un reto de ajuste en la regulación en donde esos energéticos puedan articularse y lograr, digamos, como una sinergia para efectos del negocio de distribución, ¿cierto? Que incluso pueden traducirse en un cambio regulatorio con respecto a cómo se regulan cuatro segmentos o cuatro energéticos diferentes. En particular, nos estamos refiriendo a una noción importante que queremos promover desde el gobierno y es puntos de suministro energéticos. Más allá de si tenemos, digamos, una regulación particular para uno u otro energético, deberíamos estar pensando en una forma de poder ofrecerle a la ciudadanía una variedad de energéticos concentrados quizás en un único punto para que tenga la capacidad de elección o de decisión el consumidor con respecto a lo que quiera cargar. En ese sentido, recopilando un poco la idea, esa adaptación, ¿cierto?, a la nueva oferta de los diferentes energéticos para movilidad nos implicará un reto al mercado para entenderlo, adaptarse, lograr una sinergia en esa oferta como reguladores para efectos de no tener multiplicidad de regulación, ¿cierto? que puede ser excluyente o que puede, digamos, tener algún grado, digamos, de tensión, sino que puedan articularse para ofrecerle al público en general una, digamos, una... en un único punto de suministro esa amplia gama de productos entregados con calidad, con seguridad y a precios, pues, eficientes. Eso es un poco, digamos, la visión que podríamos contarles desde el Ministerio. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a pasar con la doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel, líder del mercado y que ha participado en estas discusiones durante muchísimos años. ¿Cómo ves este panorama en el marco de la transición energética, Silvia? Gracias, Germán. Gracias al doctor Lloreda, todo el equipo de la ACP. De verdad que me siento muy enrada de estar aquí en este congreso hablando de estos temas tan importantes para el downstream. Gracias, José Manuel, por tu intervención. Pues, la verdad es que yo creo que no hay un país en el mundo que no se vea abocado en este momento a la pregunta que tú hacías, Germán. Además, diste todos los datos que debíamos dar nosotros, así que nos ahorras un espacio acá. Pero yo empezaría diciendo que definitivamente hay unos retos enormes en términos de eficiencia, de calidad y de innovación para todo el sector. Y al sector me refiero al sector mismo como tal, a todas las empresas que estamos hoy presentes aquí, pero también al gobierno y todos los retos que se tienen en términos de regulación. Vienen unos cambios muy importantes y yo creería que al lado de todo el tema de descarbonización, que es de lo que más estamos hablando, están todos los temas de digitalización. Entonces, va a haber por el lado de la descarbonización temas de ofertas de energías renovables como tú lo mencionabas y ahí no solo tenemos los eléctricos, tenemos los eólicos, tenemos el hidrógeno, tenemos varias otras fuentes de energía, como tú mismo lo dijiste, en Colombia hay una matriz energética mucho más limpia, el 70% viene de fuentes hídricas, sin embargo, pues ya estamos viendo, de hecho, el cambio en términos, por ejemplo, de los eléctricos. Pero entonces, yo diría que ese tema que viene por la demanda, por la oferta, va unido también a cambios que se dan en los consumidores por la demanda y por todo este tema de digitalización. Entonces, empezando por el tema de oferta, lo primero que tenemos que mirar porque estos cambios no se van a dar de un día a otro. Hay muchos estudios, tú hablaste de los temas de la agencia de energía, pero hay muchos más estudios que muestran que, por ejemplo, en Colombia podríamos estar hablando de que en el 2050 el 60% de los vehículos todavía estarían movidos por energía fósil. Entonces, tenemos un gran reto en términos de mejorar la calidad de los combustibles. De hecho, cuando uno ya habla del Euro 6 que saca Ecopetrol, es un combustible absolutamente limpio que está compitiendo con estas otras formas de energía. Pero digamos, ese es uno de los retos de mejorar la calidad de los combustibles que tenemos hoy. También tenemos que mejorar la calidad de nuestras redes para los consumidores. Siempre estar pensando en el consumidor antes que nada. Y en términos de la regulación, yo creo que hay que hablar de lo mucho que se ha avanzado y tú lo mencionaste en las reglas, en este gobierno, no solo por la capacidad que tenemos mayor en otros temas de energía como la eólica y eléctrica. Tenemos, de pronto estoy diciendo mal la cifra, pero son como 1.500 megavatios adicionales a lo que se tenían antes de este gobierno, más todos los incentivos para los eléctricos. Entonces tenemos mucho que mirar en términos de lo que tenemos ya y en términos de lo que se viene. El hidrógeno, por ejemplo, es otro de los temas que necesita, temas de regulación, temas de estudio todavía, los costos del transporte. Tenemos un tema que antes de entrar en estos otros combustibles más renovables que es el GNV. El GNV es un combustible que en este momento está en las redes, que tiene 200.000 vehículos activos en este momento, 30, perdón, 300 de estos vehículos son ya de vehículos pesados, 1.200 de transporte público y tenemos que seguir impulsando este gas natural vehicular que tenemos además como un activo de la nación y por el lado de los consumidores de lo que estaba hablando pues tenemos consumidores mucho más activos, tenemos que satisfacer ofertas diferenciadas, estamos hablando de momentos críticos de las protestas que muchas vienen del tema de los combustibles y de la explotación y tenemos que dar ante todo y lo vamos a ver más adelante un tema de precios, tenemos que ver cuáles son los precios para los consumidores y también cuáles son los combustibles más amigables con el medio ambiente, termino aquí porque si no el doctor Arce me regaña porque ya son cinco minutos. No, no, está perfecto Silvia, le voy a dar paso a Yuri Proaño, presidente de Primax Colombia y le repito la pregunta, ¿qué cambio relevante se vislumbra en el mercado de combustibles líquidos en el marco de esta transición energética y del cambio además que mencionó Silvia y que mencionaba en el panel anterior de los consumidores, de cómo se consumen los energéticos, en este caso los combustibles líquidos. Yuri, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias a la ACP por esta invitación, gracias a José Manuel Romero que nos acompaña también en este panel, muy interesante su punto de vista y Silvia ya casi que tocó todos los temas que iba a tocar pero vamos, pero me voy a enfocar un poco en el cliente que es un poco lo que nosotros más miramos. Nosotros como Primax estamos siempre mirando más el, tenemos el ADN del retail, en ese sentido nosotros vemos unos consumidores muchísimo más informados, unos consumidores muchísimo haciendo mayores requerimientos, más responsables con el medio ambiente, averiguando muchísimo cuáles son las empresas que realmente cumplen con proveer productos de mejor calidad, que no contaminen el ambiente y en ese sentido lo único que nos queda pues es es trabajar con los combustibles de todo tipo, ¿no? O sea, trabajar primero para que los combustibles que tenemos en esta etapa de transición, que ya lo dijo Silvia, no va a ser tan rápido, ¿no? O sea, para nosotros en Latinoamérica estimamos entre 20 y 25 años y estaremos en una mezcla de 50% a autos eléctricos o tal vez autos que sean híbridos y el otro 50% seguirá todavía consumiendo productos de hidrocarburo que inclusive podría ser incluso gas, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que nosotros además vemos como clientes y lo dijo con unas palabras el doctor José Manuel? Habla de puntos de suministros energéticos. Nosotros en Prima le llamamos los famosos puntos de recarga porque no solo será para combustible sino recarga también de las personas, ¿no? O sea, debemos convertir nuestras estaciones de servicio en unos centros de conveniencia, es decir, tenemos que transformarnos y cada vez mirar más en potencializar y dar un portafolio completo. Estamos totalmente de acuerdo que estas estaciones de servicio deberían tener toda la gama de los productos que puedan generar movilidad, pero adicional obviamente tenemos que dar la conveniencia de que cuando alguien va a recargar su vehículo eléctrico o cuando va a tanquear gas o cuando va a poner gasolina tenga un sitio donde pueda hacer algunas otras actividades, ir a un banco, comer un sándwich, hacer algún tipo de transacción, si hay una farmacia en el mismo sitio, es decir, tenemos que trabajar muchísimo más en el portafolio de servicios y además trabajar en la experiencia del cliente que esa es otra clave en la cual obviamente estamos trabajando todas las compañías de distribución de combustibles para traer este cliente y si es posible obviamente que lo que vamos a tener es una consolidación de servicios y de empresas que hagan bien esta parte del trabajo. Yo sé que se pinta muy difícil el camino pero yo creo que siempre hemos vivido en constante cambio y en transición. Hoy es un desafío adicional y yo estoy seguro que con el gobierno de Colombia en este caso vamos a salir adelante en el futuro que nos espera. Muchísimas gracias, Yuri. Tal vez un elemento que no mencionamos para cerrar esta parte es los desafíos desde el punto de vista fiscal que tiene cualquier decisión que se toma. En el panel anterior hablaron del impuesto al carbono introducido en una reforma del año 2016 y es cómo esas señales de política son utilizadas para darle digamos para mandarle mensajes tanto al sector privado como a los consumidores y quiero cerrar un poco este punto haciendo dos menciones. La introducción del impuesto al carbono tenía como propósito generarle un costo al uso de combustibles fósiles y ponerle un precio digamos a los costos de emisiones de gases de efecto invernadero producido por la quema de estos combustibles fósiles. Sin embargo por el arreglo institucional que tenemos y la manera como es la estructura fiscal terminamos fondeando el fondo de estabilización de precios de los combustibles con el impuesto al carbono es decir tenemos una señal ahí mezclada porque le estamos dando subsidios a los fósiles los estamos sobrecargando en teoría vía el impuesto al carbono y en el neto para el estado no es realmente un negocio desde el punto de vista tributario esa combinación de factores que hay. Ese tema que lo dejo sobre la mesa porque no lo mencionamos al comienzo es muy importante que lo incluyamos en las discusiones y las señales que se den en términos de política con una potencial reforma al estatuto tributario en el año 2021. Siempre las reformas son una oportunidad para limpiar un poquito esa tubería de impuestos y tributos aquí obviamente tenemos una discusión de impuestos nacionales y de impuestos territoriales pero es muy importante que la política pública y estoy hablando de la política de largo plazo la que exceden los gobiernos sea capaz de mandar una señal clara de cómo quieren que los consumidores queden grabados por el uso de este tipo de combustibles y cómo me sonó el me sonó el el timer y no fui capaz de apagarlo perdón y cómo somos capaces de mandar una señal desde el punto de vista tributario que sea consistente y coherente con la política de transición energética que se ha venido impulsando así que esos elementos creo que son fundamentales en la discusión de largo plazo de la política saliendo un poco de este punto y quiero pasar al segundo tema que quiero que conversemos y tiene que ver con la garantía de abastecimiento de combustibles cuando uno se sienta en ese puesto donde está José Manuel y en el ministerio y se da cuenta la responsabilidad que le entrega la ley en términos de garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos a los ciudadanos y las implicaciones que eso tiene para mover la economía para mover las distintas actividades para mover el transporte para mover los alimentos se da cuenta que esa es tal vez una de las grandes preocupaciones con las que uno vive en carros como esos la pregunta un poco orientada a cuál debería ser la mejor forma de asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de combustibles aquí entran a jugar varias cosas entran a jugar los temas de logística los temas de almacenamiento los temas de la facilidad de acceder a puertos y poliductos el tratamiento de las importaciones la potencial liberalización del ingreso al productor o de los precios de los combustibles fósiles así que quisiera ponerles un poco esa responsabilidad ustedes todos los días trabajan por lograr abastecer de combustibles pero en el marco de esta transición y en el corto plazo ¿cuáles creen ustedes que son esas prioridades que necesitamos mirar qué tendríamos que hacer en ampliación de capacidad de refinación es decir cómo le garantizamos a los colombianos la confiabilidad es decir que cuando ellos van a esos puntos de abastecimiento encuentren y accedan al energético que se les ofrece o que está digamos en oferta y eventualmente al que los consumidores requieran vamos a arrancar ese segmento con Yuri bueno definitivamente esto es un desafío gigante y como lo mencionaste el gobierno de Colombia así lo ve con todas sus autoridades nosotros desde la parte privada creemos que hay una tremenda oportunidad para abrir digamos la posibilidad de importaciones hacia el futuro y que las compañías privadas puedan ser parte de la solución y trabajar de manera conjunta Colombia tiene una posición estratégica para importar productos o sea tiene una llegada muy fácil hacia las refinerías tal vez uno de los sitios donde más refinerías hay en el mundo que es el Golfo de México y todas las refinerías de los Estados Unidos yo creo que de manera conjunta podríamos trabajar para asegurar este abastecimiento esto que yo creo que es primero es lo más importante y segundo es la competitividad que podríamos alcanzar mezclando obviamente entre producción nacional y productos importados nosotros como experiencia de otros países lo que vemos es que el gran beneficiado con las importaciones de productos no solo por la competitividad de los precios sino por la calidad de los productos son los clientes finales porque consiguen productos bastante más económicos y sobre todo hay una competencia sana que permite que siempre tengamos producto en al final lo que nos importa es que el producto esté en la estación de servicio o en la industria o en la empresa que necesita el combustible para poder impulsar digamos la economía yo creo que que aquí la clave va a ser encontrar ese mecanismo en el cual podamos trabajar de manera conjunta el gobierno con las empresas para salir adelante obviamente hay todos unos temas de reglamentación Colombia tiene una infraestructura también para nosotros admirable desde el punto de vista de poliductos es verdad que hay algunas estaciones o sitios donde necesitamos tal vez mayor capacidad pero con lo que tenemos tenemos una ventaja sobre muchos países de América Latina que tengamos la posibilidad de traer el producto por los puertos o por un puerto en la costa del Caribe y poderlo luego interconectar con los poliductos de copetrol y llevarlo a los terminales que tenemos las empresas privadas en Colombia es un chance que no deberíamos obviamente desaprovechar y hay todo un camino por recorrer porque deberíamos obviamente viabilizar que podamos hacer estas importaciones en el futuro y vuelvo a repetir el gran beneficiario es el cliente final muy bien Yuri muchísimas gracias le voy a dar paso a Silvia y tal vez le haría un énfasis en la pregunta deberíamos abrir deberíamos ser más abiertos a la competencia con ecopetrol en términos de importaciones de combustibles que sugerirías en términos de liberación del IP bueno creo que aquí voy a decir paso el que se adelantó coincido en general este moderador que tenemos hoy aquí sufrió muchas veces estos temas de abastecimiento sobre todo en el sur del país pero lo que sí quiero y como hacer énfasis es que yo no creo que en este momento tengamos grandes problemas de abastecimiento en el país pero claramente sí tenemos que abordar el tema yo creería frente a tu pregunta específica Germán que sí definitivamente yo creo absolutamente en los beneficios de una mayor competencia creo que este es un este es un sector especialmente regulado donde se regula absolutamente cada paso que se da en el sector y creo que uno de esos factores que se podría abrir serían las importaciones tanto en el tema de diésel y gasolinas como en el tema de jet creo que no estamos hablando mucho del tema de aviación pero creo que el tema de aviación es supremamente importante también poder tener señales claras de cómo importar jet a futuro creo que la competencia siempre le hace bien a la eficiencia y como bien lo decía Yuri al consumidor final que es el que recibe los beneficios de una sana competencia y para eso Germán yo pensaría que hay tres cosas que deberíamos hacer porque esto no es fácil o sea no es que al gobierno no se le haya ocurrido este tema es un proceso bien difícil y sé José Manuel y sé ex ministro que no es fácil la primera cosa que voy a decir y es el tema de una fórmula de precios que refleje la paridad y que la refleje sin picos muy grandes que afecten al consumidor final cuando esos picos van para arriba suena teóricamente suena muy fácil en la práctica no es tan fácil sin embargo hay países que lo vienen logrando hay que mirar los casos de Chile hay que mirar los casos de Panamá yo creo que lo más importante ahorita es como reducir los periodos en los cuales uno establece esa fórmula eso podría ser una cosa hay un tema bien importante también y de pronto requerimos un tiempo para construir infraestructura portuaria y de almacenamiento para poder tener en la empresa privada estas capacidades que nos permitan almacenar el combustible que importemos y por último y yo creo que es supremamente importante y lo venimos mirando hace muchos años es el tema del acceso privado a la infraestructura de transporte de estos combustibles es decir de los poliductos llevamos bastante tiempo trabajando en este tema y todavía no lo tenemos y creo que tanto el almacenamiento de lo que importemos como el transporte son factores fundamental para esa competencia que tú dices Germán con Icopetrol y que yo ni siquiera le llamaría una competencia yo creo que es una forma de que las compañías entre nosotras más que con Icopetrol logremos diferenciarnos y logremos lograr eficiencias que en este momento pues no podemos lograrlas porque estamos absolutamente regulados en todos los casos en este momento creo que no contamos sino con nueve días de abastecimiento especialmente creo y recuerdo las épocas del doctorarse como ministro hay un tema específico en el sur del país donde deberíamos tener mayor abastecimiento pero hablando de importaciones definitivamente creo incluso Icopetrol podría hasta tener mayores recursos si los privados importáramos en los sitios donde pudiésemos ser competitivos un combustible tanto les digo de vehículos a diésel y gasolina como en jet Muchísimas gracias Silvia José Manuel le tocó la parte más difícil al cierre de este bloque y es ¿cómo verían desde el ministerio la posibilidad de seguirse moviendo hacia la liberalización del mercado hacia la potencial digamos competencia en importación de combustibles ¿qué medidas está contemplando el ministerio a este respecto? Vale si es una pregunta difícil porque de hecho la primera pregunta con respecto a esa misión de darle garantía al abastecimiento esa garantía entendida como continuidad como oportunidad y como confiabilidad pues no es una tarea sencilla en donde el gobierno nacional actúe como un único como un único ente y digamos que coordina todos los aspectos digamos de la logística porque precisamente es gracias a la actividad privada que logramos permitirle a los ciudadanos contar con combustibles todo el tiempo con esto lo que quiero decir es que esa dimensión de garantía del abastecimiento podríamos plantearla como en dos grandes temas el primero es planeación y en ese sentido el gobierno nacional a través de la unidad de planeación minero energética viene desarrollando y estamos muy cerca de dar a conocer el documento final del plan de abastecimiento de líquidos que en el mercado lo conocemos como plan de continuidad o plan de expansión del sistema de poliductos para efectos de entender cómo vemos a Colombia en el mediano plazo con respecto de esas obras de infraestructura que necesitamos para ampliar poliductos para interconectar refinerías para considerar por ejemplo un buenaventura como un puerto de importación y de entrada que diversifique precisamente las posibilidades de abastecimiento y en este sentido la planeación es clave no se da garantía de abastecimiento sin planeación y eso básicamente corresponde a una decisión digamos del gobierno central con retroalimentación de los privados y esa es una primera señal muy importante pero no toda regulación y en ese sentido el comentario de Silvia es clave porque este es uno de los mercados más regulados que creo que podría considerar la economía nacional y en ese sentido la hiperregulación no necesariamente da la flexibilidad para innovar o para responder de forma oportuna ante los nuevos retos del mercado y en ese sentido el ministerio se viene moviendo para conectar con tu segunda pregunta y es en considerar mecanismos de mercado para efectos de la coordinación logística y operativa para seguir dando abastecimiento que es la misión digamos pues del gobierno como cabeza de sector pero también digamos del privado como agente importante y clave en el abastecimiento ¿qué quiere decir mecanismos de mercado? quiere decir que el gobierno nacional precisamente conectando un poco con la idea que menciona Silvia viene trabajando en un mecanismo de flexibilización del ingreso al productor muy pronto vamos a conocer un proyecto de resolución conjunta con el ministerio de Hacienda y con el ministerio de Minas donde vamos a establecer un mecanismo para no anticiparme mucho donde vamos a lograr bajo momentos de baja volatilidad un mecanismo de liberalización pero ante escenarios de volatilidad extrema o bajo un umbral activar el mecanismo que conocemos como el fondo de estabilización de precios esto tiene una serie de beneficios muy importantes porque alivia el costo fiscal del fondo permite la participación en la gran mayoría del tiempo de agentes que bajo liberalización pueden digamos traer combustibles cierto porque eso también en sentido estricto la importación está abierta pero entendemos que como funciona la arquitectura institucional la importación solo la realiza un agente los demás agentes no se han animado pero con un mecanismo de este tipo sí que se permite digamos la importación con una señal de precios mucho más de mercado y no digamos con esta señal que tenemos del IP hoy que es una señal regulada y que digamos no se ajusta tan rápidamente al precio de mercado precisamente para trasladarle ese beneficio al consumidor entonces en ese sentido volviendo a los mecanismos de mercado viene un mecanismo de flexibilización de precios lo vamos a conocer muy pronto esperamos en el 21 y bajo digamos bajo 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 la el liderazgo del ministerio de hacienda y del ministerio de minas tener esa esa posibilidad de un mercado más liberalizado en términos del IP pero también es importante darle continuidad al abastecimiento en términos de las relaciones contractuales que es algo bien curioso porque este mercado de forma autónoma no ha generado o no en la mayoría de los casos mecanismos bilaterales cierto más allá de algunos acuerdos comerciales no es una práctica común los contratos entre la parte superior de la cadena y los biocombustibles además entonces en ese sentido también venimos trabajando una regulación muy digamos muy asertiva cierto que permita registrar contratos que permita monitorearlos pero que en sí la naturaleza de los contratos sea propia de los agentes para que el mercado mismo desarrolle sus garantías bueno sus condiciones de negociación de tolerancias y demás para efectos de darle ese paso o ese salto de maduración a este mercado de combustible líquidos que ya tienen otros mercados el mercado de gas y el mercado eléctrico pues tienen unos esquemas contractuales muy sólidos y muy bien definidos pero el nuestro quizás no aún entonces en ese sentido eso es otra digamos otro de esos mecanismos que a través de regulación queremos promover pero que el mercado debe desarrollar y son los mecanismos contractuales y con garantías digamos contractuales o con digamos esos compromisos a largo y mediano plazo sí que podemos seguir cumpliendo la misión de abastecimiento ese punto que acaba de mencionar José Manuel es muy importante porque a diferencia de otros energéticos la responsabilidad del abastecimiento con el apoyo obviamente de los privados está en cabezas del Estado y viene muy del modelo con el cual arrancamos con una empresa productora y refinadora de naturaleza pública pero esa alineación de incentivos entre lo público y lo privado para el caso de los combustibles no es una alineación digamos driven por el mercado digamos es una alineación más de naturaleza pública y por eso el exceso de regulación que mencionaba Silvia al comienzo de su intervención así que yo creo que aquí hay unas grandes lecciones en el pasado lo discutíamos es muy importante ver lo que el país ha aprendido en garantizar abastecimiento en otros energéticos digamos la transformación de la ley 142 y 143 para el sector eléctrico que le dan una enorme confiabilidad al sector que tiene digamos planeado y diseñada la manera como se garantiza el servicio para los usuarios es en siglos luz digamos más avanzada que lo que hemos logrado en términos de combustibles así que allí hay unos ejemplos muy importantes de los mecanismos que se han utilizado no quiero decir que los mismos funcionen o que el cargo por confiabilidad o el tipo digamos de desarrollo que se han hecho sea el mecanismo y José Manuel lo menciona los contratos deberían ser capaces de ayudar a regular esas relaciones en las que precios y cantidades van acompañados en un mismo documento porque hoy en día tenemos regulados los precios las cantidades al final del día son responsabilidad del Estado vuelvo y digo con un apoyo monumental que hace el sector privado en las muchas digamos situaciones y complejidades que hay para garantizarle a todos los colombianos tener acceso a combustibles líquidos como lo hemos vivido en muchísimas oportunidades así que creo que aquí hay unas oportunidades grandes y vuelvo y digo hay un ejemplo para mirar y para seguir con lo que se ha logrado en otros mercados y no creo que este vaya a ser la excepción voy a moverme al siguiente punto estamos ya empezando a correr un poquito cortos de tiempo y voy a complicar la conversación y lo voy a complicar de manera positiva cuando Colombia decidió a mediados de la década anterior introducir biocombustibles en la mezcla tenía digamos un propósito absolutamente loable y era mejorar la calidad de los combustibles eran como dos autopistas mejorar la calidad de los fósiles pero introducir combustibles limpios en las mezclas sin embargo Colombia tomó una decisión agresiva desde el punto de vista legal es que volvió obligatorio la mezcla y eso obviamente fue digamos el disparador de que tuviéramos los niveles de mezclas que tenemos hoy superiores en varios casos a muchos de los países con los que somos comparables eso tiene digamos factores positivos como es la mejora en los combustibles que consumen nuestros usuarios pero plantea los mismos desafíos y es de cara al abastecimiento y teniendo en cuenta esos compromisos de reducciones de emisiones en el modelo en la discusión de sostenibilidad y de transición energética ¿cómo ven ustedes el rol de los biocombustibles? ¿qué retos ven en el corto plazo? se han dado avances muchísimos en Colombia pero cuando uno habla de biocombustibles se enfrenta con la trampa yo siempre he utilizado el ejemplo y es que a los usuarios hay que venderles 100 combustibles y eso tiene una mezcla se hacen unos enormes esfuerzos para garantizar el fósil con los biocombustibles tenemos problemas de abastecimiento no es regular no está igual en todas partes no entra tiempo y tienen además un desafío de precio yo esta mañana por pura curiosidad porque después de dos años no había visto el precio vi que el precio por galón el biodiesel está en 13.242 y el del diésel está cercano a José Manuel me corría 4.376 cuando uno habla de unos factores positivos de las mezclas pero habla de dos productos con unas disparidades de precios de ese tamaño uno con garantía otro sin garantía pues el desafío es mucho más grande por eso les digo que vamos a complicar este tercer módulo pues ¿cómo ven los biocombustibles jugando ustedes en el tema de garantía de abastecimiento con los pasos que se han dado y le voy a dar el paso inicialmente a José Manuel en esta pregunta por favor tenemos creo tres minutos cada uno vale perfecto bueno lo primero que hay que decir es que la política de mezcla con biocombustibles ya en este punto es una decisión de Estado en su momento arrancó con una política de un gobierno que definió una senda de crecimiento en la mezcla obligatoria pero hoy ya es algo incorporado en nuestro ADN de distribución de combustibles y en particular el gobierno del presidente Duque ha hecho una apuesta por incluso aumentar la mezcla en dos puntos en ese sentido tendremos para el primer trimestre del 2021 la mezcla en biodiesel del 12% y todo digamos estamos como gobierno nacional dirigidos a ese objetivo pero esta decisión de Estado digamos se fundamenta en un apoyo irrestricto y fundamental al sector agroindustrial colombiano en particular la palma es un cultivo que se viene digamos que se ha venido desarrollando y ha generado formalidad y legalidad en el empleo en zonas de posconflicto cierto pues basta mencionar que por ejemplo en Tumaco se tiene unas plantaciones importantes de palma en llanos y bueno y en la zona norte del país y es digamos un motor de formalización del empleo rural y en ese sentido hay que acompasar esa decisión de Estado o de política de fomento al sector agroindustrial colombiano con la decisión digamos de proveer energéticos a precios eficientes oportunos y como mencionabas pues digamos con oportunidad precisamente porque los ciclos agrícolas no necesariamente son tan controlables como los que se podría tener en el fósil y en ese sentido nosotros como gobierno nacional hemos también venido apostando por una noción diferente y es las mezclas voluntarias de hecho hace unos meses generamos los pilotos de mezclas voluntarias de más allá del 10 o del 12% tenemos ya un piloto andando en Medellín con mezclas del 20% que hace un experimento absolutamente valioso porque conjuga el interés privado para lograr digamos una quema de combustible más limpio y que por ende la autoridad local ve con buenos ojos y libera del pico y placa a estos transportadores de volquetas y de carga pesada y que por ende con un mayor uso de servicio de su vehículo puede pagar un mayor precio de un combustible más costoso entonces logra una articulación un círculo virtuoso donde se tienen mayores mezclas si quizás un combustible un poco más costoso pero unos beneficios ambientales y económicos para el sector que lo usa de forma voluntaria y acogidos bajo la regulación propia del ministerio entonces en ese sentido ese esquema voluntario es algo que debemos de seguir desarrollando y que le apostaremos con estos pilotos y con medidas digamos de la resolución de cero y bajas emisiones pilotos pilotos voluntarios y ajuste los parámetros de calidad de los bios para tener unos mejores bios que no haya quejas por estos temas de natas y de daños en los filtros y demás entonces para cerrar creo que ya no voy a tener tiempo pero la apuesta es biocombustibles sí voluntarios con un cambio de noción en lo voluntario y y bueno mejor calidad muchas gracias José Manuel justo a tiempo doctora Silvia bueno gracias al doctor José Manuel y de verdad que aplaudo esa esa iniciativa de las mezclas yo creo que todos aquí saben lo que yo pienso alrededor de los bios bios sí pero bios de nuevo con una diferente regulación yo soy de los que creo que dentro de nuevo de este sector tan regulado las importaciones de biocombustibles las importaciones de etanol como lo es el del biodiesel debería ser libre yo creo en las señales de los precios yo creo en la competencia yo creo que la competencia le hace bien al consumidor final que como bien decía Yuri es lo único que nos debería importar al final de cuentas es la sociedad colombiana y lo que recibe de hecho la ACP ha hecho estudios que demuestran que en aquellos sitios donde importamos etanol específicamente hemos visto reducción de precios esto es en el norte del país reducción de precios de 100 o 160 pesos por galón lo cual demuestra los beneficios de poder importar libremente con una señal de precios esto implica obviamente un precio paridad con una fórmula de precios abiertos es decir que uno no compare contra el azúcar que no tiene nada que ver con un combustible sino que lo compare con los precios internacionales del azúcar perdón de los combustibles de los biocombustibles y lo otro que es muy importante es que el 70% del etanol viene de un sitio específico del país entonces eso también hace unas diferencias en términos del flete en términos de donde viene y por lo tanto pues quienes damos acceso a un combustible de mejor calidad que fue lo que se buscó en el 2005 y es perfectamente loable y perfectamente importante además para empleo y otro tipo de cosas debería poder compararse y deberíamos poder tener esa opción de importar yo estoy totalmente en contra de la decisión de crear un sobrearancel como está en este momento sobre sobre el etanol en este caso creo además que el tema de la calidad es un tema que está regulado totalmente en eso estoy totalmente de acuerdo y estamos cumpliendo con toda la normatividad para que no haya dudas sobre la calidad del biocombustible que se está importando pero dicho esto yo sí creo que que la liberación de este de este tema al igual que otros temas del sector son muy importantes para el desarrollo del sector Muchísimas gracias Silvia Yuri cuéntanos tus impresiones sobre este tema de los biocombustibles y de la garantía de abastecimiento y la liberalización potencial de importaciones miren en la primera parte cuando comenté lo de los clientes que son clientes ya cada vez más estudiados y que nos exigen más yo creo que el tema de los biocombustibles es fundamental que que gracias a Dios también es una política de Estado de Colombia eso ayuda ya tenemos una base muy buena pero creemos que hay muchísimas oportunidades todavía en el sentido de que estas mezclas se puedan incrementar y con eso poder lograr obviamente tener mejores mejor aire en nuestras ciudades aquí en Colombia y también obviamente bajar las emisiones de carbón en ese sentido definitivamente lo que acaba de decir Silvia es clave y yo lo veo desde el punto de vista de cómo garantizamos el nivel de inventarios que necesitamos para poder llevar adelante estos cambios de mezcla porque si con la mezcla que tenemos hoy hemos tenido varias crisis en los últimos dos años de abastecimiento porque no porque los proveedores locales no han podido satisfacer la demanda incluso hace menos de un año hubo ya un intento de subir en el diésel a una mezcla de 12% y a las dos semanas se tuvo que retroceder me agrada mucho escuchar al doctor José Manuel que en el próximo primer trimestre del año 2021 tendremos una mezcla al 12% nos parece extraordinario nosotros apoyamos todo esto pero creemos que todavía con el etanol también se podría incrementar y pedir obviamente que nos permitan importar los productos yo estoy de acuerdo con Silvia en el sentido de que deberíamos tener un poquito más de libertad hoy se puede pero hay un sobre arancel y este tipo de cosas y la otra cosa que quería comentar también y que la mencionó el doctor José Manuel es que nosotros desde el sector privado obviamente no solo decimos sino que actuamos apenas el ministerio de Pinas y Energía con la resolución del 31 392 del 15 de septiembre permitió estos pilotos nosotros nos metimos en este proyecto y en nuestro terminal de Medellín estamos haciendo esta mezcla al 20% es una mezcla súper interesante para los bolqueteros de Medellín que permite todas las ventajas que él dijo pero obviamente que además permite dos cosas una obviamente bajar en 74% la emisión de las emisiones de carbono pero también obviamente consumir más producto nacional en este caso porque en biodiesel somos autosuficientes y dar obviamente este trabajo a toda esta gente que trabaja en la agricultura en Colombia entonces estamos de acuerdo creemos que podemos hacer más pero necesitamos poder permitir que se regule tal vez un poco y poder también importar para garantizar el abastecimiento en el mercado colombiano perfecto Yuri ustedes han sido muy juiciosos con el tiempo nos quedan cuatro minutos para hacer una una pequeña ronda de cierre de un minuto y voy a usar sus palabras el centro de esta discusión son los usuarios desde la función pública hasta la función de los particulares es decir garantizar combustibles garantizar el abastecimiento de combustibles de buena calidad para los usuarios donde quiera que ellos estén con los más altos estándares que contribuyan a mejorar la calidad del aire y la calidad de la vida de los colombianos es un objetivo de este y de cualquier administración un poco me gustaría oír una reflexión de cierre sobre cómo mejorar esa experiencia de los usuarios en términos de disponibilidad del producto y de garantizar calidad de regulación competencia que señales tributarias y con estos cerrados vamos con Silvia las damas primero muchas gracias herman si yo creo que yo vuelvo a hablar de la importancia de la competencia en este sector y entonces con base en eso diría menos y mejor regulación diría mejores más opciones y más innovación como le decía Yuri en lo cual estamos concentrados en Tepel absolutamente para que todo el tema digital entre a formar parte de los servicios de nuestras redes en las diferentes partes del país más flexibilidad y ojo con los temas regulatorios alrededor de los impuestos porque tenemos un margen muy pequeño y cualquier tema tributario puede afectarnos mucho gracias Yuri bueno yo creo que hay muchísimas oportunidades yo creo que hay una cosa que podríamos trabajar mejor y más que es la colaboración entre las entidades obviamente del gobierno Ecopetrol y la empresa digamos privada pura que nos dedicamos a esto y desde el punto de vista ya de de la situación en general de todo lo que hemos hablado en este panel yo tengo cuatro palabras claves aquí que anoté innovación adaptación portafolio de servicios es clave que pensemos en el portafolio de servicios y finalmente experiencia del cliente que es un tema que nos apasiona a todos los retailers que nos dedicamos a atender a nuestros clientes en el punto final que es el punto de la verdad o el momento de la verdad como le llamamos muchas gracias Yuri José Manuel un minuto para cerrar vale muchas gracias no es muy rápido muy sencillo como mencionabas es el consumidor el ciudadano quien debe estar en el centro de toda nuestra accionar desde lo público y desde la iniciativa privada y en ese sentido con el ciudadano con el consumidor en el centro yo considero que tenemos desde el ministerio y en nuestro ADN cuatro dimensiones importantes la primera es la diversificación para precisamente ofrecerle al usuario un mejor portafolio de servicios en las palabras de Yuri pero también no solamente con producto local sino digamos un producto importado razonable para efectos de garantizar el abastecimiento legalidad la legalidad es algo que en este sector hemos estado promoviéndola y luchando en contra de esos fenómenos de contrabando y de malas prácticas que poco a poco hemos ido logrando sobrepasar y digamos promover en la distribución minorista y que es algo que nos duele y que estamos combatiendo y otra dimensión es la innovación y la competitividad en ese sentido creemos en un mercado competitivo creemos en que el precio debe reflejar toda la información de digamos del negocio del mercado y en ese sentido creemos que los mecanismos de mercado junto con una regulación asertiva razonable permiten digamos esa fórmula mágica de beneficio para el consumidor y para el funcionamiento de toda la academia sería eso para cerrar muchas gracias muchísimas gracias José Manuel a Silvia a Yuri a la ACP por esta invitación de este tema podríamos hablar horas seguidas hay muchos desafíos en este sector creo que en los momentos más oscuros la gente ha recibido el servicio los usuarios no se imaginan las mil maromas que hay que hacer desde el ministerio y desde los mayoristas y los minoristas para garantizar que el producto llegue a los sitios más remotos del país así que desde mi antiguo rol mi eterna gratitud a los distribuidores de combustibles por ponerse la camiseta y por permitir que el país se mueva y claramente retos hay muchos como en todos los frentes si esta no es la excepción mil y mil gracias a todos y bueno que tengan un feliz resto de tarde no es la excepción no es la excepción no es la excepción